Para poderle dar a conocer a toda la ciudadanía que nosotros como autoridades del Distrito 0103 de Girón a San Isabel en ningún momento se ha dado a conocer que nosotros en los dos hospitales, tanto en Girón como en San Isabel sean hospitales para recibir pacientes COVID desde la ciudad de Cuenca. Sabemos muy claramente que tenemos dos hospitales sentinelas en la ciudad de Cuenca que es el Hospital Regional y el Hospital del Seguro. Entonces más bien contarles una buena noticia que va a estar anclada la unidad quirúrgica móvil que viene desde la Coordinación Zonal 6, el cual nos ayudará a poder operar cirugías que estaban represadas por el tema del COVID-19. Entonces va a estar en el Hospital de Girón desde el mes de julio patologías como vesículas, cálculos de vesícula, podemos operar lipomas, cesáreas, también que vamos a tener prácticamente dos quirófanos. Entonces esto más bien va a ayudar a la población de todo el distrito y además nosotros trabajamos como microredes anclados también con la ciudad de Cuenca que también podemos recibir pacientes. Dar solución a cirugías que se han estado represando al inicio de la pandemia. Muchos usuarios no querían acudir a la instalación del hospital por el miedo. Como que un poquito se ha perdido ese miedo porque ya hay mayor afluencia en nuestras instituciones de salud. Y así mismo la idea de la llegada de esta unidad móvil quirúrgica aquí al Cantón Girón es poder dar solución a todas esas cirugías que están represadas a nivel de todo el distrito, en todos los cantones. Hablamos de San Fernando, Pucará, Girón, de San Isabel, de los distritos, perdón, de los cantones Oña, Nabón, que también son lugares de referencia aquí para nuestra institución, así como cirugías represadas en el Cantón Cuenca. Así lo ha manifestado el coordinador zonal de salud 6, ha venido a la disposición desde que a partir del mes de julio acude a esta unidad móvil quirúrgica aquí a nuestra institución. Contaríamos con dos quirófanos para dar solución a todas estas cirugías, como les indicamos. Y bueno, también se quiere un poco potenciar al hospital en ese sentido, ¿no? Totalmente descartado, doctor, la posibilidad de que el COVID puedan venir a cárcel. Totalmente descartado. Nosotros aquí en los hospitales cantonales, una vez que les hacemos la prueba, les diagnosticamos y dependiendo del caso tendrá que ser referido al hospital Sentinela. A la gente que está en redes sociales y realmente no tiene que hacer, pónganse a leer, pónganse a hacer algo positivo para que puedan mantener su mente ocupada y no estar escribiendo cosas que realmente no sé de dónde se inventarán.